¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sandler's Gamer y a un nuevo capítulo de Wolfstein The Old Blood. Se acaba de ir todo al garete, acaban de salir zombies por todas partes, nos acaban de dar... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No sé dónde está. No sé dónde está. ¿Dónde está la escopeta recortada? ¿Dónde está? Aquí, nos acaban de dar estas escopetas recortadas, que es una maravilla. Y vamos a buscar a Ned y al Dr. Wessler. Creo que era el Wessler. A ver si los rescatamos o llegamos con ellos, a ver qué hacemos después. Antes de empezar, muchas gracias por estar viendo este vídeo, os lo agradezco mucho que estéis aquí. Y quiero recordaros que si os gusta el contenido del canal, si os gustan estos vídeos... Si os gusta cómo hago las cosas, podéis dejarme un like, suscribiros si todavía no lo habéis hecho o compartirlo en las redes sociales. Algo que me ayudará enormemente a seguir creciendo como canal. En la descripción tenéis enlaces a todo. Enlaces de afiliado, Humble Bundle, Amazon, también a mi Patreon, a Twitch, a Twitter... Un botón de donaciones... Y creo que no hay más. Sí, hay un enlace al canal principal de análisis y opinión. Donde podéis ver vídeos de los juegos, analizando los juegos que voy jugando sin spoilers. Los spoilers aquí, aquí todos. Aquí los jugamos entero. Pero allí sin spoilers. Por si no os interesa, enteraros de la historia de las cosas. Pues ahí tenéis. Vídeos de todo tipo. De todo tipo de juegos y... Está feo que yo lo diga, pero yo creo que están bien. Eso ya vosotros me diréis en comentarios lo que opináis. En fin, vamos a dejar de charlar y vamos a jugar un poco. ¡Eh! Un mapa. Pues mira, si no miro para atrás ni me doy cuenta. De la que no... Hola. ¿Y eso qué? Pues eso es algo. Ah, cosas para escalar y eso. Vale, pues vamos a... A bajar aquí, a ver qué... What the fuck? Uy, aquí le pegamos a todo, ¿eh? ¡Moder de Dios! ¡Uy! ¿Vosotros no os habéis convertido en zombies? ¡Madre que te parió! ¡Venga a morir! ¡Venga a morir! ¡Eso, eso! ¡Estoy muerto, más muerto que vivo! ¡Más muerto que vivo! ¡Uy, tengo la recortada para ese! ¿Qué están en apuros? He de hallar la forma de llegar a ellos. ¿What? ¿Pero era por aquí? Sí, a ver. En serio. ¿La recortada como leches me la pongo? ¿No tengo acceso a la recortada? Pues vamos bien, colega. Sí, tengo que sacarla así todo el rato. ¡Ups! Mira, 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 mira. A tomar por culo. Uno menos. ¡Epa, qué! ¡Jejeje! Mierda Se ha quedado sin pierna Esto es muy divertido Es muy divertido, de verdad A ver, ya no es gordo, vamos a empezar a disparar Que tampoco es cuestión de perseguirlos Wow Uy, mira, hay otro ahí Joder, me están inflando a granadas, eh Me están inflando a granadas, eh Madre de Dios Venga, me voy a poner el 5 No, eso Joder, siempre me equivoco Eh, me han quitado el 80 Que había quitado el roto Vaya por Dios Mierda, joder ¿Por qué me cambias el modo de disparo, colega? Tengo que cargar al gordo nada más empezar Porque si no Pero si me cambias el modo de disparo Pues yo voy convencido de que lo debo de una manera Me lo pones de otra Y me jodes vivo ¿Quién más me dispara? Ah, no tengo granadas Ah, ya Pégale a ese Dale Muy bien No, no tengo ganmas No, no tengo ganmas No, no, nochine No sé cómo les he dado Para que se pongan de la otra manera Wow Pero debería hacerlo más Me lo comí con patatas Me lo comí con patatas Uno Joder no le doy ni... Me lo comí con patatas Vale, algo hemos hecho ¿Pero por qué me matan tan fuerte todo el rato? No lo entiendo ¿Solo quedas tú? Me gustaría, ¿eh? Que eso es lo que haces tú Porque, madre de Dios Se nos ha ido esto de las manos, ¿eh? Un poquito Un poquito se nos ha ido de las manos Vale Ya está, ya tengo de todo Muy bien Pues... Nos vamos a ir por... ¿Por dónde? Por aquí Joder, macho Venga Vale, muy bien Puntería estupendísima de la muerte Mala ¿Quién queda? Casa de baños ¿Qué tipo de baños? Extra Los habitantes de Bulbú reciben la orden de evacuar la ciudad Marzo del 46 En una instrucción dada esta mañana es de Berlín Se ha dado la orden de evacuar La expedición arqueológica que investiga las ruinas de la antigua iglesia Ha encontrado indicios que apuntan a que el suelo que hay debajo de Bulbú Podría ser inestable Todos los ciudadanos se trasladarán a Frankfurt Donde se les proporcionarán alimentos, refugio y trabajo Hasta que estos problemas de seguridad se hayan investigado a fondo Diría que ha sido una gran suerte que nos decidiéramos a investigar la historia de Bulbú De lo contrario, nunca habríamos descubierto esta posible catástrofe geológica Ha afirmado Frau Overstum van Führer Helga Bonschaps a primera hora de esta mañana De la cabeza, supongo He matado a uno de ellos ¿Lo vio, señor BJ? Bien por ti, chica Ya he estado aquí antes La semana después de Weihnachten Mi amiga me hizo colarme aquí para que pudiéramos buscar el fantasma de la casa de baños La calefacción estaba apagada por las bombas La piscina helada Bailamos al ritmo del gramófono de Heroberman Y recuerdo reírme y congelarme y Tener miedo de que alguien nos pillara y me apartaran de ella Y hice una promesa Pasara lo que pasara y haría el modo de volver con ella No puedes ir sola No con esos monstruos de ahí fuera Si no voy me da igual que esos monstruos me hagan trizas Ya voy yo Suge por ese agujero Y me ayudará Sé que lo hará, señor BJ Toma Escucha, puedo ir contigo No sea tonto Vaya a detener a Helga Tendré cuidado Estaba a morir Muy fuerte Muy bien Muy bien Nota de un oficial nazi Carl, envía este telegrama al campamento de la excavación Para Eberhard He reparado el ley Roboter Aunque es una máquina resistente Hay que tener cuidado con la fatiga y el desgaste Cuando se utiliza para acabar túneles en la excavación He pedido piezas de recambio y combustible al castigo Wolfstein Por si se vuelve a averiar Puede recoger la de Roboter Hablamos así Reparado las puertas del casco antiguo Está, vamos Tengo que recoger la de Roboter Esto lo siento, Kessler Esto no debía acabar así Ah Este era mi amigo Joder No me he enterado No me entero de nada No me entero de nada No me entero de nada Dios mío Lo siento la ruta Teníamos un monstruo en el sótano Mi padre dijo que si me portaba mal Se escaparía por la noche y vendría por mí Intenté portarme bien Pero el monstruo vino igualmente Vale Se ha sido un salto de mierda Como nadas fuerte cuando quieres Vale Vale ¿Me estáis intentando decir algo? No sé Me gustaría subir No es por nada Quiero subir Quiero subir Quiero salir De este infierno Pero no me dejáis Ah, mira Uy, que te quedas sin tubo Ten cuidado Bien cogido Buena Venga Muy bien Perfecto Ya tenemos Mecha Ya tenemos Mecha Debo ir a las ruinas de la iglesia Helga tiene que estar allí Haga lo que hagas malo Y he de detenerla Luego a por la condenada carpeta Solo un bache más, Billy Boy Solo uno más Muy bien ¿Pero qué? ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? A ver Hola Hola ¿Qué? Ah, que tengo que salir Con el espacio Vale Muy bien ¿Por qué me estáis dando Tantas armas Si no puedo hacer aquí nada? ¿Dónde compré pa? ¿Qué tengo que pasar nadando? ¿Y qué hago nadando? No hay forma de subir No hay forma de hacer nada aquí Oro O vale ¿Y qué? Uy Un sepelín No compro pan No compro pan Ah, mira No No No, no, no 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 Pues entonces ¿Qué? 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 What the fuck No, pero se baja No me deja subirme encima Para saltar Entonces, ¿qué demonios tengo que hacer aquí? No entiendo nada A ver Tengo que darle a esto No Pues ya me contará tú Caballero Joder Joder O sea, si no es con balas No te caes La madre que te trajo Sí, si no es con balas No te da es un poco un poco me muevo porque me tengo que mover esto es difícil manejarlo vale vale perdóneme usted ah se me tengo que meter ahí vale pues hey oye tú quédatelo quédatelo campeón joder se ha convertido en otra cosa colega vamos a cogerlo todo vamos a liberar aquí al amigo y nos vamos plan ya estamos tranquilos vale pues nada me voy por ahí se acabó la música épica así que me imagino que podremos abrir falta la llave que está ahí buenos días caballero venía por una llave hola puede oírme señor BJ te oigo Annette creo que he encontrado a mi amiga está encerrada en una casa grande hay una entrada secundaria la salvaré pero no hay tiempo señor BJ tengo prisa pero ten cuidado que no ser Vale No te molestes en levantarte ¡Hala! ¡Pero qué demonios! ¿Veis todos de ahí o qué? ¡Pero qué demonios! ¿Qué pesaicos estáis de verdad? ¡Qué pesaicos estáis de verdad! ¡De verdad de la buena! ¡Qué pesaicos! ¡Epa! ¡Quieto! ¡Puerta abierta! ¡Hala! ¡Ya me estás comiendo el morro! ¡Ya me estás comiendo el morro! Si es que eso es un poco pesaos ¡Otro! ¡Ahora! ¡Vamos al bichito! Que sepáis que no tiene puñetero sentido Que el ataque secundario Sea el izquierdo Porque va con los botones al revés No tiene puto sentido Aquí, ¿no? ¡Vamos al bichito! y con eso no puedes abrir un boquete ahí y seguir para adelante, en serio o vale es para hacer túneles, no sé mira, ahora vamos a entrar en el cementerio del medievil que empieza exactamente igual con las gritas verdes y saliendo tope y chipata por ahí ¿por qué? ¿quién me ha visto? no me lo puedo creer venga, uno menos otro menos venga uy, le he dado a los dos pero a ti no te he matado ahí va ala, por jugar con fuerzas desconocidas que no comprendéis ala, ya están todos ¿por qué vienen a por mí? sí ¿te has visto lo que te viene por detrás, colega? a ver, ¿dónde está? aquí melón, más que melón que eres un melón eh, diario delga 6 y los otros 4 porque el 5 no he leído pero el resto, ¿no? querido padre tú me enseñaste a amar los secretos que oculta el pasado y aún así creo que nunca desentrañaré el mayor de todos ¿por qué decidiste acabar con tu vida? ese secreto te lo llevaste a la tumba pienso en ello a todas horas impregna toda mi esencia la búsqueda de una respuesta ¿fue por mí, padre? ¿no estabas contento conmigo? me temo que ese es el único secreto que jamás desenterré o sea, estás loca y por eso te haces nazi desvarío debo centrarme debo confiar en lo que me gusta trabajar en este campo en desenterrar los secretos del pasado en el talento artístico que supone aquí fuera soy una escultora que pica la piedra pedacito a pedacito para revelar las formas de la hermosa verdad que esconde en el interior puede que esta obra la de descubrir los tesoros del reyotón sea la mejor que haya hecho hasta ahora y la más importante ya hemos descubierto tantas cosas oro, piedras preciosas artefactos antiguos pero también aparatos curiosos y restos de maquinaria antigua la verdad ya casi ha cobrado forma por completo creo que el rey no sé qué me pasa en las manos estoy así todo el rato creo que el reyotón era un romántico de corazón amaba a su esposa, Edith puede que sus ambiciones como rey fueran bastante modestas antes de que ella muriera creo que su muerte le sentó como si hubiera sido una tradición una tradición de Dios me suena a Vlad Tepes el conde Drácula perdió la fe y se sumió en una profunda depresión y luego tuvo el encuentro de Estambul donde descubrió los pergaminos de estos aprendió los secretos para crear una maquinaria increíble el descubrimiento lo inspiró a hacer grandes cosas con ayuda de esta nueva tecnología se convertiría en el sacro emperador romano de toda Europa por aquel entonces aunque él fuera rey la iglesia era una institución institución muy poderosa sin duda habrían estimado que su trabajo estaba esperado por el diablo y se habrían negado a concederle el título de sacro emperador romano así que cavó estos túneles bajo lo que hoy se conoce como la iglesia profanada en Wulfburg un complejo subterráneo que utilizó como laboratorio aquí es donde sus estudiosos liderados por el abad de la antigua iglesia de Wulfburg Konrad trabajaron para crear máquinas de guerra y pociones alquímicas siguiendo los pergaminos que encontrara en Estambul y engañó a la iglesia para que creyera que esas máquinas que utilizaba en combate eran en verdad ángeles que le había enviado Dios esta obra está cobrando una forma muy especial la verdad solo tengo que quitarle los últimos pedacitos de piedra para revelar la esencia secreta que se oculta creo en la cámara interior del rey Otón creo que esta noche voy a celebrarlo con un buen vino está en la Rioja se lo pasaría ven uy nota de Elga marzo del 34 primera entrada transcrita del diario del padre Gregory que difícil se hace discernir las leyendas locales de las verdaderas de las verdades olvidadas hace tiempo pero empiezo a sospechar que voy a dar con algo hay una red de túneles antiguos que se oculta bajo las ruinas de la iglesia profanada cada vez estoy más convencido de ello hay algo ahí abajo escondido del mundo quizá porque alguien no quería que se encontrara no se me ocurre que alguien solo esconde algo porque es horrible o valioso tengo la corazonada de que se trata de algo valioso un tesoro oh señor debería encontrarlo para poder usarlo para ensalzar tu glorioso nombre envíame una señal dios mío si eso es lo que quieres antes de volver a casa hoy tengo que acordarme de comprar leche para los gatos carta del río Otón venga hombre de Otón al venerable Conrad la cosa de la naturaleza del problema y la importante amenaza a la que nos enfrentamos ambos he tomado la decisión de poner fin a sus investigaciones sobre los pergamentos de Constantinopla soy un inconsciente y mi leal amigo de cuanto ha consagrado a y un don que me ha dado el señor no obstante este último ingenio es una abominación del infierno sé que se ha quejado frecuentemente de que los pergaminos están incompletos pero sospecho que esta vez es en verdad el diablo quien intenta llevarnos por la senda de la mano izquierda la mano del demonio que lo sepáis no debemos ceder a sus deseos todo el párrafo irrefigible por el poder que me ha concedido nuestro señor le ordeno que queme todo cuanto hayan los túneles destruyalo todo que no quede nada vivo no debe dejar atrás nada que pueda revelar lo que ha tenido lugar en estos túneles quiero que se destruya toda evidencia de su en Wolfburg debe quemar también el mapa del complejo y si no puede destruir el que se encuentra en la cama del interior ciérrala para que nadie pueda entrar quemar toda la ciudad hasta los cimientos si no es necesario enviaré a mis mejores hombres a que le ayuden en este cometido si se corre el rumor de lo sucedido ahí abajo querido amigo sabe que no tendrá más remedio que pedir su cabeza ahí haga lo que le digo y luego regresa a Paderborn y me aseguraré de recompensarle como se merece destinarle a blam 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 muy bien antiguamente la gente antiguamente la gente obligaba a sus hijos a utilizar la mano derecha para que se olvidasen de utilizar la izquierda o zurda esto se debía a que se creía que la mano izquierda era la mano del diablo y que los que utilizaban la mano izquierda estaban malditos durante mucho tiempo se creyó eso también había quien decía que utilizar que los que utilizaban la mano izquierda atraían la mala suerte ¿por qué sé todo esto? porque soy zurdo básicamente pero es curioso pensaban que que eras un algo del diablo yo que sé la gente estaba loca antes ¿qué le vamos a hacer? vale tengo que ir por aquí por ahí arriba supongo ¿eso dónde va? he entrado por allí ¿verdad? ¿qué hay aquí? aparte de muerte es curioso como las creencias de la gente han ido cambiando a lo largo del tiempo menos mal y en el momento en que la gente ha dejado de ser tan religiosa todas las supersticiones se han ido al garete ¿por qué has estado cavando, Helga? pues vamos a descubrirlo ¿verdad? ups, se que aguantan balas estos ¿verdad? 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 bueno ¿verdad? Ese no se ha convertido ¿Dónde suena ese bicho? Seguro que por ahí Ay, sí, mira, está el cable O sea, volvemos a los bichos del principio Odiosos y terribles ¡Oh! ¡Qué pereza, colega! De verdad ¡Qué pereza! A ver, esto se supone que se podía apagar Pero en esta ocasión no se puede apagar ¿Y no se puede apagar? ¿En serio? Pues a ver, ¿qué hago? Voy a meterme por aquí Un poco más puedo hacer ¿Y ahora qué se va? Troco, troco ¿Qué motiva esta locura? Eres como un gusano ciego cavando por el suelo Cada vez más profundo hacia las putrefactas entrañas de la tierra O hacia sitios que están mejor olvidados ¿Qué profundo te estás poniendo, Vlaskovic? Date la vuelta, colega Ah, no, este no puedo Ya estamos Aunque se lavo la fuma No, 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 no ¡Letrabra ут libre de la tierra! ¡Yave el de lligrón! ¡Diguazo! ¡Adiós! ¡Hasta! 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 Ahí va Ah, vale, se rompe ya Ahí va, perfecto Vete a por él, corre Muy bien Uff, creo que estamos Oro El oro siempre es lo más importante Siempre, 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 siempre Hala, venga, ya, hemos recogido todo Hemos hecho inventario ya Oro, ah no, escopeta Vale, me falta encontrar al pedorro Eh, what the fuck ¿Qué estás buscando? O sea, por ahí puedo pasar pero no puedo volver Por lo tanto Vamos, yo quiero encontrar al capullo este Que está aquí Mandando la alarma Tiene que estar por aquí, por algún sitio ¿Verdad? ¿Estará por aquí? ¿Dónde demonios estás, idiota? O sea, aquí no está Allí salimos Tiene que estar aquí arriba En alguna parte aquí arriba No Bonito ¿Dónde estás? No Pues... vale Me voy ¿Qué? ¿Qué diantres? O sea, hay 100 formas de llegar hasta aquí Bueno Vamos allá, Blakovich Ya me han visto Ya me han visto Aquí no le estaban disparando Madre de Dios Ala, mira así, momias y todo Randolf, arqueólogo de las SS 17 de febrero Ubicado en la antecámara de la cámara interior Un curioso mecanismo compuesto de un rompecabezas Conectado a una especie de puerta Lo tenemos que solucionar para abrir la entrada a la cámara interior Elga cree que puede hacerlo rápidamente Pues su capacidad mental es asombrosa Aunque yo tengo mis dudas de que lo consiga Parece muy complejo Es una obra impresionante para deberse A un abad del siglo X Seguro que es el puzzle más fácil de la historia No me gustan los zombies Y están sonando zombies Everhard, capataz de la excavación No hemos conseguido quitar las rocas con dinamita La puerta de piedra que lleva la cámara interior ha quedado dañada Como me temía Una especie de gas verde ha empezado a filtrarse por la grieta No olía a nada, curiosamente Esperaremos a Elga Algunos hombres empiezan a hablar de una maldición Y dicen que no deberíamos estar aquí Fritz ha muerto en la explosión Una piedra se ha desprendido del techo de la caverna Y le ha caído en la cabeza Una tragedia Los hombres están volviendo irritables Los oigo gritar mientras que hubo esto Voy a solucionar esto de inmediato A ver Toma Me he cargado a tres Uy, han desaparecido todos Ahora es cuando vienen a por mí Vienen a por mí Vienen a por mí Como una locomotora por mí Oro Y la entrada a la cueva de ella a la araña O sea que por aquí Vale Ah, zona secreta Vale, guay Oh, mira Wolfstein O sea, por aquí puedo jugar Otra vez Siempre que está el cartelico este Mira, aquí Puedo jugar Maravilloso Siempre que está el cartelico Se puede jugar Joder Salgo aquí otra vez En serio Madre de Dios Otra vez aquí Tengo que volver a entrar No, no pensé que me llevarían otra vez de vuelta para atrás Vale Pues hemos visto que por ahí arriba no es Por ahí no es Ah, por aquí Vale Esto no lo había visto Eh... No Si por ahí acabo de salir ¿No? Muy bueno Vale Vale O sea, a la que mueres Te conviertes en zombie Por lo que veo Estos quieren que vaya todo el rato con la recortada No dejan de darme balas para la recortada Hola colega Oye Tú, ¿de dónde sales? ¿Es? Pero es que es más efectiva esta si le estás en la cara Es más efectiva esta si le estás en la cara Ah, venga Vamos a poner esta No, no, no No, no ¡Suscríbete! Muy bien Vamos a bajar por estas escaleras Con una pinta tan segura Me ha dado vértigo hasta a mí, oye Pues nada, vamos a... ¡Yolo! Hay que tirarse al agua Fracaso total, Elga Esto tiene toda la pinta de ser algún tipo De sacrificio humano de sangre No digo nada Y lo digo todo ¿Estás lista para lo que hay ahí abajo? De fuego, más bien ¿What? Oigo bichos Y no sé dónde están Ya, ya los veo, ya Voy a... ¡Vamos! 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 Muy bien Ya, ¿Podemos salir ya? Todavía no Prefiero que vengan aquí En vez de estar haciendo el canelo Dando vueltas No se os acumuléis No se os acumuléis ¿Qué problema? Mira, ya está ¿Aquí ya no hay más o sí? Yo he mi puntería de mierda ¿Sabes? ¿Siguen saliendo o qué? Pues nada, vámonos La verdad es que la música Me está poniendo un poco De alguna manera Ahí va Nota de Randolph Arqueólogo de las SS Dios mío Dios mío No me puedo creer Lo que acabo de ver Hemos despejado el camino Hasta la cámara interior Uno de los hombres Ha muerto debido a la explosión Mientras los otros Se ocupaban de su cuerpo No he podido resistirlo Y he abierto la puerta Al Santa Santoro Pese a lo que nos había dicho Elga Me he tapado la boca Con un trapo A causa del extraño gas De color verde Pero se me ha metido por la nariz Y me ha dejado Una sensación de quemazón Al entrar en la cámara Me he visto sobrecogido Por una sensación Perdón Arrolladora de temor reverencial Qué gran hazaña Fue construir una cámara A tanta profundidad En la montaña No parece tener fin Seguro que aquí Hay tesoros enterrados Tesoros magníficos De un verdadero valor histórico Además he observado El gas inidentificado Cable que se filtraba Por las gritas del suelo Que causó el terremoto Delante de la entrada Hay una especie de mecanismo Hay símbolos en él Los mismos que aparecen En el mapa Cuando le sacamos al paciente Que le sacamos al paciente De Elga Es posible que controle La abertura Del fondo del foso Elga tiene el mapa Así que aún no puedo Verificar esta hipótesis Ahí parece haber Algo encerrado Bajo tierra Espero que Elga llegue pronto Para que podamos estudiar Más esto WTF ¿Ya me han pillado? ¿Qué tenemos aquí? Ya, das hätte uns Etwas Zeit erspart Ich verstehe diese Symbole Nicht Oh, Fortuna Tan extraña Impredecible Podría ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no me siento otra vez como una niña, excavando tesoros en los bosques! Este momento, me hará entrar en los libros de historia junto a las más grandes aventuras. ¡Para mí siempre será otro nácipo! ¡Ah! ¡Uy! ¡Ustia, argh! ¡Ah! 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 ¡Vala! ¡No, sí! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Cómetela! ¡Fürstle! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No puedes correr! ¡Valacovic! ¡Corre, americana! y y cometer la venga ¡Ahhh! ¡Cómetela! ¡Hala! ¿Tú después? ¡Hala! ¿Y yo? ¿Después? A no se que echa a correr. ¡Uf! 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 ¡Qué hostia! ¡Uf! ¡Me ha girado la cara! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ponernos doble! ¡Así! ¡Yiqui! ¡No! ¡Viva! ¡Puah! ¡Puah! ¡Viva! Joder, es lo que me faltaba, ¿sabes? Es lo que me faltaba, encima. Madre de Dios, este es más muerto que muerto. Quedarlo en la boca, ¿pero cómo esquivo los golpes, colega? Vale, está ciego. Eso está muy bien. Abre la boquita. Vale. 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 ¡Gracias! 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 Pues nada Tengo el truco, estar así agachado ¡Gracias! Uy, que hostia ha matado. Pégales, me están disparando. Corre. Muy bien. No, no me ha dado. No sé si me da, no me da No tengo ni idea, no lo sé No sé si me da, no me da No sé si me da No sé si me da, no me da Pero volvemos a empezar, que pesadilla No sé si me da, no me da Uh, ahí me ha dado No sé si me da, no me da No sé si me da, no me da ¿Quién me está dando? Voy a morir, muy fuerte No sé si me da, no me da Vale, guay Buah, ahí se lo he librado Buah, ahí se lo he librado Buah Buah, ahí se lo he librado Buah Te estoy librando como si no costase Buah 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 Vale Vale, he visto el tema Vamos a subir a coger Todo lo que hay por aquí Cogible Vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lo he cargado! ¡Uff! ¡O Nico, que feo eres, colega! Madre de Dios ¿Dónde está la jerga esta? Una que está aquí Qué manera marrancia de matarla No lo entiende Nunca ha tenido el control A tomar bien todo Tiki tiene una suerte y una mala suerte a la vez Espectacular Es el con el que estamos en la primera parte En The New Border ¿Cómo va la cabeza Blasco? ¿Cómo me ha encontrado? No, por una llamada de auxilio de Pipa Encontramos su cuerpo Todavía tienen a Wesley y Fargus Maldita sea Mira, ha encontrado a esa amiga Tenemos que sacarla de aquí Y de aquí a New Order Algo importante Se va cuando me despierto Supongo que no hay tiempo para sueños Mierda Se me olvidó ver antes de salir ¿Por qué no me lo recordó Blasco? Tengo pinta de ser su canguro, Fergus Joder Ya casi estamos Desde luego que mató bien A ese maldito monstruo, PJ Pero el más grande sigue ahí fuera Ah, vale Esta es nuestra última oportunidad De derribar el Imperio Nazi Es el momento de hacerlo, eh El mundo cuenta con nosotros Y todo eso ¡Sin presiones! Excepto por mi maldita vejiga El monstruo nunca muere Por muchas veces que lo mate Solo muda de piel y cambia de forma Siento el peso del mundo que me aplasta Trato de cargar con él de todos modos Una última vez Después podré descansar Bueno Pues nos hemos cepillado El Wolfenstein The Old Blood ¿Qué decir? Es peor que The New Order A ver, es también una especie de DLC, spin-off, no sé Una precuela cortita Sobre el juego grande Que es The New Order Con The New Colossus Perdón Con The New Colossus Ahora están haciendo Bueno, no sé si Si luego habrá algo Voy a darle a resolver Con The New Colossus Ahora van a hacer lo mismo Ahora en julio sale Me imagino que esto No lo estaréis viendo en julio Pero en julio sale Eh Joé John Blood Que se supone que son las hijas De Vlascovich O algo así No lo sé Pero este también Es un juego hecho Con el mismo motor De The New Colossus Este es lo mismo Respecto a The New Order Los juegos grandes Son el 1 y el 2 Y luego Eh Y luego están estos Pequeños spin-off Más cortitos Con el mismo motor Que bueno Están bien Pero este es peor juego Es mucho más divertido De New Order Aunque no tengo nada En contra de este Excepto al principio Igual es un poquito parado Que no Aquí funciona mucho peor El sigilo Es imposible pasar por ciertos puntos En el momento en el que no puedes matar A A los de las escopetas En sigilo Entonces es muy absurdo Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Pues Nada más Hasta aquí llegamos Voy a parar Voy a parar Si luego sale alguna cinemática más Os la pondré al final No os preocupéis Muchas gracias Por haber visto el vídeo Eh Sabed como si habéis estado aquí conmigo Toda esta serie de Pequeñita de The Old Blood Y quiero recordaros Que si os ha gustado Podéis dejarme un like Que me ayuda mucho Suscribiros si todavía no lo habéis hecho Que me ayuda un montón Eh Compartirlo en redes sociales Que me ayuda una barbaridad Y luego ya si queréis aportar algo económicamente En la descripción tenéis enlaces de afiliado a Humble Bundle y a Amazon Comprando a través de esos enlaces A vosotros no os costará más dinero Os costará exactamente lo mismo Pero a mí me estaréis dando un pequeño margen de beneficio Eh Para poder seguir con Toda esta parafernalia del canal E ir mejorando poco a poco Eh También tenéis un botón Un botón no Un enlace a mi Patreon Donde podéis apoyarme mes a mes A partir de un dolarín Menos de un Algo menos de un euro Podéis apoyarme Y me estaréis ayudando una barbaridad Y tendréis Algunos beneficios Respecto a los demás Como poder ver los análisis De mi canal principal Un poquito antes Los videos de opinión también Un poquito antes Y las cosas Que a medida que vaya teniendo más Patreon Se me vayan ocurriendo ¿No? Porque ahora mismo No tengo todo el tiempo Que me gustaría disponer También También tenéis un botón de donaciones a Paypal Por si os apetece donar para la causa Y también tenéis enlaces a mis redes sociales Twitter Donde comento todos los videos Y digo el horario de los directos que hago en Twitch de vez en cuando También tenéis enlace ahí Y también enlace a mi canal principal que ya os he dicho Análisis y opinión Nada más Espero que os haya gustado Y... Si sale algo más después de esto No os preocupéis que lo veréis Sed buenos Nos vemos gente